Música Querido don Juan Carlos, hermano del Episcopado, hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas, y quisiera compartir tres breves reflexiones. La primera, que no nos olvidemos del tiempo litúrgico que estamos viviendo, el tiempo de adviento. Y la palabra que quiero expresar del tiempo de adviento es el aprender a desear. Y una palabra sobre esto. Segundo el Evangelio del Día, donde Jesús nos habla de una relación nueva. Mi madre y mis hermanos no son solo los hermanos de carne y sangre, sino aparece una nueva relación. Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y la tercera reflexión gustaría referirme a la Virgen María. Ella nos enseña a recibir el don de Dios. Somos todos discípulos del Señor, discípulos misioneros, y el discípulo está continuamente aprendiendo. Podemos tener la tentación de pensar de que ya lo sabemos todo. Ya no somos discípulos, somos aburridos, compañeros del Señor. El Señor nos quiere hoy enseñar una vez más. La primera, como decía, nos quiere enseñar a educar el deseo. Porque si os acordáis el tiempo, en la oración del primer domingo de adviento, decía, Señor, aviva en nosotros el deseo. El deseo de salir al encuentro de Cristo. Edúcanos el deseo. Cada uno tiene que pensar en su interior, ¿qué deseo en la vida? ¿Cuál es el deseo adecuado para mi corazón? Nos daremos cuenta de que hay deseos con minúscula, deseos buenos. Deseamos estar con los amigos, deseamos la amistad, deseamos el cariño y el afecto de los que nos rodean. Deseamos la salud, deseamos el trabajo. Deseos buenos. No entramos ya en deseos malos que hay que desterrar. Pero en el fondo son deseos pequeños para el corazón. Un último término, la dimensión de nuestro corazón. ¿Cuál es la dimensión de mi corazón? La dimensión es el infinito. Solo Dios sacia el corazón. Solo le sacia plenamente el corazón. Por eso la oración colecta decía, aviva en nosotros el deseo de salir, ponernos en marcha al encuentro de Cristo. Hay un padre de la iglesia, que podemos decir que es el doctor del deseo, que es San Agustín. En esa frase conocida que él decía, Señor, nos hiciste para ti y el corazón solo encuentra reposo en ti. Danos deseo de ti. Queridos hermanos, comencemos el deseo del Señor. Muchas veces comparo la falta de deseo de Dios con una enfermedad. Lo comparo, los que han sido padres y madres saben que un niño pequeño, cuando se pone enfermo, lo primero que hace es perder el apetito. No tiene deseo de comer. El niño no come hoy, algo le pasa. Mañana tiene una autitis, tiene una faringitis. Ha perdido el deseo. Indica que está enfermo. No tengo término de esa enfermedad callada del alma de no desear a Dios, de desear a otras cosas. Arriba siempre en mí el deseo grande, el deseo puro de ti. El único que desafía para siempre el corazón. Venga lo que venga. Pueden moverse las montañas, desbordarse los mares. Mi corazón y mi deseo están en mí. La segunda reflexión, la tomaría del Evangelio de hoy. Curiosamente llega donde Jesús, su madre, sus parientes cercanos, dicen, tu madre, tus parientes te buscan. El Señor dice unas palabras que no desprecian, ni mucho menos, a su madre y a sus hermanos, pero habla de una filiación nueva, que ya después dirá a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y por eso la pregunta sería, si tú piensas que estás en el reino de Dios, ¿ya has nacido de nuevo o todavía no has nacido? Estás en la periferia del reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. El día santo de Navidad le demos el prólogo del Evangelio de San Juan, que nos dice, el Señor hecho carne, Dios hecho carne, vino a los suyos, los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Estos no han nacido de amor carnal ni de amor humano, estos han nacido de Dios. Yo lo que dice a muchos cristianos, no entiende lo que es, por ejemplo, la verdad del matrimonio, la verdad del respeto a la vida, la dignidad del hombre y de la mujer, la dignidad del trabajo, el cuidado de los ancianos, porque no han nacido de nuevo. Como dirían las palabras tan duras del Apocalipsis, tienes nombre de vivo, te pusieron el nombre de pila, es decir, el nombre de pila bautismal, te dijeron el nombre de vivo, pero estás muerto. Señor, que yo nazca al reino tuyo, que nazca plenamente y verdaderamente a tu reino, que no tiene fin, el reino del amor, de la santidad, de la misericordia, el reino donde tú reinas en la cruz, donde tú reinas en la misericordia, donde tú reinas en el amor. Son la generación de una relación nueva entre nosotros, no nacidos de amor carnal y amor humano, nacidos de Dios, hijos e hijas de Dios. Nosotros nacamos de nuevo en esta Navidad. La tercera reflexión quisiera mirar a la Virgen María. Yo de decir, yo fui ordenado sacerdote en Córdoba, fui presbítero de Córdoba, fui canónigo de la Catedral de Córdoba, fui miquer episcopal, después general, me la vi desde Córdoba. Y generalmente suelo bajar a Córdoba de lunes a miércoles santo. Luego me voy para rezar, porque si me quedo en Bilbao me cuesta más rezar porque vienen muchos asuntos bajo allí. Y en el seminario me suele poner una habitación que da hacia el río y allí pasan las cofradías. Una tarde estaba contemplado las cofradías, que pasaban haciendo un rato de oración con un libro de un teólogo suizo, Juan Balthasar. Me daba cuenta que en torno al Cristo iba mucha gente. En torno a la Virgen iba todavía más gente. Como veo en Bilbao. En Bilbao, no sé, el día del Corpus, va mucha gente con el Señor. Pero el día de la Virgen de Begoña, nuestra patrona, hay misa el 15 de agosto en la Basílica desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la tarde cada hora y no cae un alfiler. Y en esa oración preguntaba el Señor, Señor, ¿cómo es esto? Contigo va mucha gente, con la Virgen va tanta o más gente. El amor de los vitorianos, la Virgen Blanca, de los alaveses, la Virgen de Estíbali. Y curiosamente leía un párrafo de este teólogo que decía lo siguiente, lo voy a decir en lenguaje más llano, decía, si Cristo es un don, si Cristo es un regalo, para que un regalo sea efectivo, alguien tiene que ser capaz de recibir el regalo de modo pleno. Decía el teólogo suizo, solo la Virgen María es capaz de recibir de modo pleno a Cristo. Por eso lo recibe en sus entrañas purísimas y maldadas. Solo ella es capaz de recibir el don de Cristo. Y decía el teólogo, ¿por qué los cristianos se juntan a María? Porque en ella y con ella aprenden a recibir el don de Cristo. Con ella y en ella recibimos a Cristo como regalo. Ella nos enseña, nos educa a que Cristo también haga carne en nuestra vida, a recibir a Cristo. Por eso con María la Iglesia espera a Cristo. Como María, la Iglesia recibe a Cristo. Ella es imagen modelo de la Iglesia, imagen modelo de todo creyente. Ella, lo que es capaz de recibir en plenitud, nosotros lo recibimos con nuestros defectos, nuestras dificultades, nuestros pecados, pero de su mano aprendemos a recibir el don del Señor. no desentendía por qué tanta gente está en la Basílica de Begoña, por qué tanta gente está en la Virgen Blanca, o el día de Estible, y además son las vocaciones que nos hacen recibir al Señor en nuestra realidad concreta, en nuestra cultura, en nuestras costumbres, como los japoneses reciben con su Virgen japonesa, como los congoleños con su Virgen congoleña, es María, ¿verdad? pero la hace nuestra, recibimos a nuestro modo el don de Cristo de manos de María. Por eso termino, queridos hermanos, recogiendo estas tres pre-reflexiones que yo quería compartir. Tiempo de Adviento, tiempo de educar el deseo, de desear a Dios, de quitar del corazón aquellos deseos que nos hacen daño, o que hacen el corazón pequeño y chato, y acartonado, que sea un corazón infinito para recibir a Dios. Aprender a vivir las nuevas relaciones que ha generado el nacer a la vida de Cristo. Hermanos y hermanas en Dios, nacidos no de amor carnal, sino del amor de Dios. Y con María en esta novena, y con gozo este domingo, con María, Madre nuestra, enséñanos, edúcanos a acoger contigo el don de Cristo. Como una madre enseña a valenciar al niño pequeño, como una madre enseña a introducirse en la vida a sus hijos, también nosotros, madre, queremos contigo aprender a recibir el don de Dios en el seno de nuestra vida como tú y contigo. Así lo pedimos esta tarde al Señor por intercesión de la Virgen Inmacurada. Que así sea. Amén.